¡Feliz Navidad y un próspero abierro! A todos nuestros compañeros de Papá de Giménez son más sinceros desde el Departamento de Caridad. En conversión tenemos a José Ángel, a Miguel, a David, a Rolando y a Daniel. Y en morino tenemos a José Luis, a Héctor, a Jairo, a Mario, su coordinador y su querida jefa Cecilia Hernández. Que este año 2015 se ha llevado de prosperidad, dicha, éxito, pero sobre todo que en su lugar regale la gracia de Dios. Se despiden de ustedes a Rapida Real y nos bendiga por la gracia.